Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Añez cumple 90 días en prisión y reprocha al gobierno que la utilice como trofeo. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La expresidenta interina de Bolivia, Gianni Añez, ha cumplido este sábado 54 años y también 90 días en la cárcel femenina de Miraflores y ha reprochado al gobierno del movimiento del socialismo que la utilice como un trofeo. El MAS ha decidido que su trofeo de la venganza siga detenida en una cárcel y aquí estoy cumpliendo años y 90 días como presa política y sin poder darle un abrazo a la mujer que me dio todo. Ha firmado Añez en una carta publicada en redes sociales que se refiere a su madre que ha cumplido 93 años. Son 90 días de encierro en esta ilegal, injusta y fría prisión donde me mantienes el MAS, indica el encabezado de la misiva. Añez está detenida preventivamente por los delitos de sedición, por la expulsación del poder de Evo Morales y la asunción de la presidencia de forma interina. No van a quebrantar mi espíritu aunque sigan inventando delitos para tapar los suyos. Cuando en noviembre de 2019 asumí la presidencia en Bolivia fui consciente de la necesidad que tenía nuestra patria de frenar, de volverle la paz y caminar juntos hacia la reconciliación y esa parte de mi vida me da orgullo y la tranquilidad de saber que prioricé a Bolivia por encima de mi propio futuro. Así fue como explicó Añez en la carta recogida por el diario. Los bolivianos no nos vamos a rendir, jamás van a poder cambiar la historia y algún día su maldad tendrá final y la verdad saldrá a la luz. La historia nos devolverá la libertad y el futuro que podemos construir juntos será de esperanza. No tengo dudas porque tengo la fe intacta en Dios que nos protege y cuida y en mi pueblo que ha demostrado cientos de veces que dará a los autoritarios para recuperar la democracia. Concluye la carta que firma como presa política. Opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar